Bajo la lupa de senadores están las obras y la organización de los Juegos Bolivarianos que se realizarán en Santa Marta. Desde ya alertan para evitar retrasos o elefantes blancos. Solo faltan seis meses para que inicie la edición 18 de los Juegos Bolivarianos en la ciudad de Santa Marta. Senadores de la Comisión Séptima ponen la lupa sobre los 12 escenarios deportivos en construcción. Si se concluyen a un 100% los escenarios deportivos o habrá algunos que finalicen al 70, 80% y así se dé inicio a los Juegos, todo ese tipo de dudas son las que tenemos. Las preocupaciones están puestas sobre la mesa. Bueno, ahí hay un ejemplo con los Juegos Nacionales, lo que se vio en el Chocó, en el Tolima, en Ibagué y demás. Y es que al final se quedaron en la materialización de muchos escenarios deportivos. Son claros en que la única opción para el desarrollo de los Juegos debe ser Santa Marta. Los planes B son tristes porque los planes B siempre significan llevarse los Juegos a ciudades que tienen la infraestructura deportiva. Medellín, Cali, Bogotá, incluso Barranquilla. Pero eso no se debe hacer. La ciudad acogerá en noviembre a deportistas de siete países en 36 disciplinas. El objetivo de los senadores es hacer seguimiento para que los organizadores cumplan la promesa de hacer los mejores Juegos Bolivarianos de la historia.